Saludos a todos los cabalgantes que hoy andan entre espuelas y caballos y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz, ¡Arre porque nos alcanzan! ¿Cómo están amigos de espuelas y caballos? Pues bueno, esperemos que disfruten este nuevo video y pues contentos de que las cámaras de espuelas y caballos estén por allá a toda la familia que no puedo asistir, pues esperemos que disfruten este bonito video recuerden a la gente por ahí en Facebook, compartan los videos, regálenos un like y ahí por ahí la gente de YouTube, por ahí les encargamos, por ahí que nos echen la mano también suscribiéndose y que le piquen a la campanita de notificaciones para que cada que salga un video, pues ahí lo vean recuerden que todos los días en YouTube por ahí sale un video nuevo a eso de las 8 de la noche pues bueno, Diosito los bendiga mucho, gracias por seguir la página, gracias por ser parte de espuelas y caballos ¡Arre porque nos alcanza! ¿Qué tal amigos de El Estilo Potosino de? ¡Casica de Sanico Potosino! La verdad Ariana de estas 15 primer venas, que yo le bendiga y muchas felicidades al Estilo Potosino de ¡Casica de Sanico Potosino! Bueno mis amigos, en la segunda introducción musical del Estilo Potosino para que sigan bailando en esta fiesta ranchera ¡Ariente y su bonito muchachos! ¡Casica de Sanico Potosino! No se ocupa invitados, no se ocupa invitación. Habrá música de banda, grupo norte, yo también, quiero verlos bien alegres, que todos anden al cien, no se me queden dormidos, que vamos a manos hoy. Habrá música de banda, grupo norte, yo también, quiero verlos bien alegres, que todos anden al cien, no se me queden dormidos, que todos anden al cien, no se me queden dormidos, que todos anden al cien, no se me queden dormidos. Lula, Tamaulipa, muchachos. ¡Bailamos guapando! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! ¡Bailamos guapando! ¡Llegaron los union! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! ¡Llegaron los union! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron los union! ¡Llegaron los union! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron los union! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron los union! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron los union! ¡Llegaron los union! ¡Muchachos! Llegaron 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 los union! ¡Muchachos! Caballar de mar y de cabrón, camisas de cuadros, un corjo tejado, viene preparado, baila que soplezca, tomándole todo. Es que hay cerveza, con andas mordidas, ya soy la que carga, cabrón con él, en esta machaca. Baila, 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 baila. Pusole a olduğu, pueden llegar todas las colas, baila, 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 baila. Pusole a questa parte, hu no sonre. Pusole a cambiare, muchachos, al estilo Montocivo, cómo suenan los clasures. Alguien 2 de mayo. ¡Bailando, bailando! ¡Vamos a la pista, sí señor! ¡Qué he caído, caído! ¡Bailando, bien bailando! ¡Tú me ves que en ese día en el día se atrasaron! ¡Ya la cerveza no me hace pero estoy en el pesado! ¡Y todo por una vieja la causa por que empecé que me dejó por un combo que empezó a mi cuando sí que para mí no era pero pues para ella sí ¡Ahora se ha tirado! ¡Así lo dice la gente! ¡Ahora se hace mi destino! ¡Bailando, bailando! ¡Ahora se hace mi destino! ¡Ahora se hace mi destino! ¡Gracias por ver el video! 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 Caciques de San Luis Potosí 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 con el estilo potosino Sopa tirando, sopa tirando Arriba tú las tapolimpas y todas sus mancherevas ¡Qué bonito baila, muchachos! ¡Qué bonito baila, muchachos! ¡Qué bonito baila! ¡Qué bonito baila, muchachos! ¡Qué bonito baila, muchachos! ¡Qué bonito baila, muchachos! ¡Qué bonito baila, muchachos! ¡Atlanta, llorias! El estilo potosino presente El estilo potosino presente ¡Qué bonito baila, muchachos! 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 He probado cerveza de toda Wanweiser Madre Y recuerdo esos brillos momentos Allá en mi ranchito Y quiero regresar A tomarme unas buenas tabúas No más pa' brincar Y acordarme de aquellas historias con miga victorias quiero celebrar por ser los amigos y las buenas charlas para celebrar y en mi ranchito en la tienda de Chico te voy a extrañar el niño y las caguamas estará en el orden y empieza a tomar para hacer cerveza de voto pero una caguama ¿dónde está por ahí? a ver que se me ocurre éxito ¿dónde pongo tus recuerdos? la mesa de la Ramona, la mesa de la casita, perdona si he estado desfinido en el ambiente de marchas no me voy a parar, no tiene caso Con esa buena suerte ya lo ves Que la muerte acompáñe donde estoy Un camino mejor si ahora no pasa No te haré que digas hasta nunca Ven a dar mil minutos de tu tiempo Para ver si me ayudas a encontrar En mi mundo vacío algún lugar Donde no me las tiene por tu cuerpo Ven a dar mil minutos hermosos detalles del aire Que llenaron de luz todo mi centro Y el vacío que dejas con tu agencia Porque voy a guardar esas cosas que no te pude decir Lo que contigo me faltó Para que no se amarguen sin licencia La raza de la Cárdenas, la bolita La raza de Ocampo y la raza de Pula La raza de Ocampo y la raza de Pula La revolución más que es con nadie Cuando te haré que digas hasta nunca Ven a dar mil minutos de tu tiempo Para ver si me ayudas a encontrar En mi mundo vacío algún lugar Donde no me lastime, no me acuerdo Puedo componer que loco bonito de tu amor Esta historia incompleta de loco Dime un sitio que no sea el pensamiento Cuando voy a guardar esas cosas que no te pude decir Lo que contigo me faltó vivir Para que no se amane mi existencia Así que es de San Luis Potosí La raza que viene de la motula, Tamaulipas La raza de la rana y de Carrera Torres Ahí los saludamos con ustedes muchachos La raza de la rana y de Carrera Torres La raza de la rana y de Carrera Torres Muchas gracias por apoyar a los caciques Miren nomás lo que fue también con la rana Estoy contento de estar por acá Los caciques, el hermano León Se puso a reventar, mucha tierra Fue en bailojo Mandamos un saludo a la familia de la quinceñera Que no pudo ni a los hermanos Acá estamos, esto nos dedica mucho Ya nos vamos Comparto en el video Ahí nos vemos Sigue el baile, miren nomás ¡Vamos! ¡Vamos! La noche a penas comienza Todos estamos brillando La noche a penas comienza Todos estamos gozando Abriraremos por toda la vida Que el diosito nos ha dado Y daremos por la vida Que el diosito nos ha dado Dando la vida, tomando licor Con ustedes no estoy haciendo el amor Que no traigan servicio Y no traigan servicio Que no traigan servicio Se siguió la parranda hasta que amaneció Arriba tú la Tamaulipas, muchachos El diosito mayo A mis amigos de Azteca, truquín Hasta... Luisiana Sí, señor Patrón Familia Herrera Hernández de Cinto Mayo Salud, mi hermano Chino García De Austin Greger ¡Ale, Chino! Para Diana, la quinceñera Que desde que llegamos Hasta Monterrey Hasta Monterrey, Nuevo León Gracias Con permiso ¡Ale, Chino! ¡Ale, Chino! ¡Se quedaron con los hermanos de hoy! ¡Gadín a Canoste! Señor, con la vuelta Tengo un poco gracias Y la fila de lañiga Se quedan de buenas manos Hasta la próxima ¡Estilo potocino presente! Saludos a todos los cabalgantes Que hoy andan entre espuelas y caballos Y como dice mi compadre Juan Rogelio Ruiz ¡Arre porque nos alcanzan! ¡Gracias!